Honco, 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 ja! Honco, 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 ja! Bibi, bumbi, bumbi, bibi, bumbi, bumbi, ja! Yo no tengo problemas con mi bandini Yo bailo, lo brinco donde quieras No bailo en la banda, brinco el yo-yo Yo bailo, lo brinco donde quieras Bibi, bumbi, 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 bibi, bibi, bumbi! Be the big boobie, ha! Be the big boobie, ha!